¡No! ¡No es abuso! ¡Es no la acción! Hoy es uno de esos días en los que la política está a la altura de las demandas de la sociedad y en concreto las demandas feministas, las demandas de las mujeres de nuestro país. Una ley que está impulsada por varios ministerios y que de nuevo supone un avance decidido en la protección integral de las mujeres. ¡No! 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 ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! Significa que solo tú decides sobre tu cuerpo y tu sexualidad. ¡No! 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 ¡Vista! ¡Vista! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! Toda relación sexual sin consentimiento es una agresión. ¡Yo sí te creo! 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 ¡No es abuso! ¡Yo es violación! ¡Yo lo que la recuerdo! ¡Yo está instruzando ella! Creamos itinerarios específicos que incluyen centros de atención 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual y las casas de infancia. A quienes habéis sufrido agresiones y habéis podido contarlo y también a las que no. A quienes habéis roto el muro de silencio. Esta ley es vuestra. El objetivo es claro, que ninguna mujer se sienta sola.